Son de Venus No hacemos más que bailar Mi papá dice vete a dormir Es buena noche ya, no puedes salir Así no te quiero hacer enojar Es que nos gusta bailar No hacemos más que Me gustaría bailar En el día a trabajar Y en la noche salir a bailar Me gusta salir a bailar Chachar, le gusta bailar Chachar, le gusta Chachar, le gusta bailar 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 Solo quieres bailar y bailar Chachar, le gusta bailar Solo quieres bailar y bailar Chachar, le gusta bailar En el día, en el día a trabajar Y en la noche salir a bailar Chachar, le gusta bailar Chachar, le gusta bailar Chachar, le gusta bailar Chachar, le gusta bailar